No fue el miedo Cállate, cállate Chilindrina ¿Qué le hizo el gato al chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió ¿Y diez minutos después? Lo volvió a morder ¿Y cinco minutos después? Lo volvió a morder ¿Cómo se llama eso? Remordimiento Remordimiento ¿Qué? Ay, ni empezó Ay, 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 pues ¿qué le pasó? Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y eso Bueno, who am I to keep you down It's only right that you should play the way you feel it Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Y eso Un rinconcito en el cielo